Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico tu despida y en los ojos un dolor Píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico tu despida y en los ojos un dolor Pues dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente Enjambre de rante golondrina a limpiarle la cara Y a quitarle con sus picos las espidas clavadas en la frente Y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina Dinaluz Tú eres mi golondrina Dinaluz Tú eres mi golondrina Y el fundín que será en la casa del doctor Darío Pimienta ¡Oye mi pesada! ¡Golondrina! ¡Golondrina! Cuentan que los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Cerquita de Pantillar Hay cuentan que los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Cerquita de Pantillar Y después las golondrinas y que salen para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire como los arcoiris Y tú, y tú, y tú Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Tú eres mi arcoiris Dinaluz Tú eres mi arcoiris Dinaluz Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Frente a Valledupar Pero que no debes se esconden en la nevada Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana Si tu ves un arco iris que es muy bello Y en el fondo una cruz Lo pito Jaime Molina desde el cielo Y es paradita luz Si tu ves un arco iris que es muy bello Y en el fondo una cruz Lo pito Jaime Molina desde el cielo Y es paradita luz Y si ella vio un arco iris por la tarde Se que comprenderá Que es el mismo que ha pintado mi compadre Y yo se lo vengo a entregar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi consentida Dinaluz Porque es mi consentida Dinaluz Ella es mi consentida Música 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 Música